En la residencia del reconocido dirigente deportivo Luis Álvarez, ubicada en el barrio Cincuentenario Comuna 4 de este distrito, fue hallada una pequeña babilla que causó alarma en el seno de su familia y entre los propios vecinos. Es que aquí a mi residencia llegó hace aproximadamente dos horas una babilla pequeña y la tenemos controlada. La atención de bomberos voluntarios se dio de inmediato una vez en la noticia dio a conocer este caso. En el barrio Cincuentenario, una babilla que tiene dentro de una vivienda, inmediatamente desplazamos nuestra camioneta con dos unidades. Al llegar al sitio hacemos la captura de este reptil y posterior le damos liberación. Estamos prestos a atender a toda la comunidad del distrito Barranco Bermeja durante las 24 horas del día. De acuerdo con el procedimiento, el reptil fue entregado a la autoridad ambiental respectiva que en su momento lo devolverá a su hábitat. Vale decir que en el barrio Parnaso se presentó idéntica situación. Allí el reptil fue hallado en los juguetes infantiles que se encontraban en la sala de la casa. También allí hubo la atención correspondiente y la recuperación del animal.